¡Bien! ¡Seguro! 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 Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la acaricia de Jesús hizo posible el milagro. Pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor, a suelas de tercio pelo de su eterno gran amor. Y granas de baile comenzaba su paseo, sobredosis de talento convertía a los rivales en el tatuaje cemento. Ya con la risa de padre, viendo en el diez al compadre que me la risa latente, la pelota siempre al pie. Y así está la gloria, el abrazo de Madonna, son las glorias de Tatero. No, 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 no. Muchas gracias Señor Dios, muchas gracias Señor Dios. ¡Seguro! 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 CC por Antarctica Films Argentina